Se llama Mezquitense, compadre, por ahí un programa de esta gente donde somos Mezquitín de Carmona, San Luis Potosini 100% Potosinos, compadre, en la música de conjunto y merecemos compadre esto, Giselle Y a todos los niños, en el trabajo de mis amigos Se llama Mezquitín, muy compadre, en la música de conjunto Desde niño vendría mi pueblito, como muchos que me están oyendo Con orgullo yo se los tapico, pa' que sepan de donde yo vengo Que la vida nunca he sido rico, pero soy feliz con lo que tengo Que mi pan se acude a las canitas, a los troncos y a las escondidas De guarache y de ropa mi hijita, pero siempre mirando hacia arriba Puede amor de mi pobre casita, pero no me aporto la comida Y como dice, como dice, como dice, como dice, como dice Y yo me ofendo de ser un ranchero Y yo veo de toda mi gente Yo crees que trabaje en los postreros Con orgullo lo digo de frente Campesino y también caballero Orgulloso de ser mezquitense Los hijos en mí me enseñaron Ser un hijo y cambio y honesto Y por eso por donde me paro, mucha gente me brinda respeto No me apela a decir mi pasado, al contrario orgulloso me siento Yo distinto de clases sociales, soy un hombre común y corriente Para mí todos somos iguales, no tenemos que ser diferentes Yo no tengo dinero en dos llaves, pero tengo el amor de mi gente Y a mí me siento que no, no me siento que ser otro lleno Mucho menos de toda mi gente, yo creo que hay que trabajar los poderos Y con orgullo lo digo de frente, apesino y café en el carantiero Orgulloso me ser, mezquita y ser A los dos, vamos programando por ahí en la grabación Y también en el conjunto, vengan conmigo para que las conozcan Se llama Dominero, compadre, que no le gusta dominar Con su plebita, con su chiquita, compadre, con su esposa, con su novio Por aquí nos gusta paseársela por ahí Gracias por ver el video